Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque... Porque yo soy el mejor